Camino en la noche por el parque Me siento en una banca a recordarte Me pasan ya las horas sin darme cuenta Cuando una lágrima se me quiebra Al pensar en ti cuánto te quiero Cuando escuches en la radio esta canción Te darás cuenta que necesito de tu amor Escribiré en cada nota lo que siento por ti Y te diré con palabras, te espero aquí Aliviar este corazón Llegaste de pasada solamente Dejándome en herida en mi mente Seguiste tu camino y te fuiste Diciéndome que un día volveré a verte Y te esperaré porque te quiero Cuando escuches en la radio esta canción Te darás cuenta que necesito de tu amor Escribiré en cada nota lo que siento por ti Y te diré con palabras, te espero aquí Aliviar este corazón Te espero aquí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!